Bienvenidos, bienvenidos en este lunes a nuestro podcast sobre la noticia, el podcast donde damos la información y un poquito más aquí en este lunes, arrancando la semana como debe ser luego de un fin de semana un poco ajetreado con un anuncio sumamente importante del presidente de la república. También algunas noticias de deporte bastante interesantes, pero también lamentando el paso del huracán Oscar, que ahora mismo se encuentra sobre bordeando Cuba y que la ha afectado en una gran parte, ya que se ha llevado incluso casi que el 70% del servicio eléctrico, ya se reportan algunos quienes ya reactivan el servicio de energía. Sin embargo, entendiendo la situación del país vecino de Cuba, es bastante difícil, como le está yendo en estos momentos. Pero es que, dígame, Juan Francisco, ¿cómo estamos? Bueno, un saludo, Gaby. Por supuesto, hoy lunes es importante destacar la acción, básicamente la medida, la posición del mandatario, del presidente Luis Abinader, tomando en cuenta de que, bueno, escuchó parte importante, sino más bien, bueno, más del 90% de la población, se podría decir que se expresó en contra de que se llevara a cabo una reforma fiscal, una ley de modernización fiscal en estos momentos. Hablábamos, por supuesto, hablábamos, por supuesto, en programas, Gabriel, anteriores, de lo que se enfrentaba el presidente Luis Abinader. Hablamos, por supuesto, de que sabemos que una reforma fiscal es necesaria, incluso está en lo que establece ya de cara hacia futuro, y que, obviamente, el presidente Luis Abinader, que ya había presentado en la semanal también los funcionarios, específicamente del Ministerio de Hacienda, el Ministro de Hacienda, Jochi Vicente, quien fue, por supuesto, quien presentó el proyecto ampliado de la intención del gobierno para las recaudaciones, básicamente también los sectores que entendía que debían pagar más impuestos, y esto, obviamente, fue cobrando fuerza, y lamentablemente distintos sectores se opusieron, y en vistas públicas se dejaron, ¿verdad?, saber su posición, saber que estaban en contra, y que quizá no es el momento, pero estamos hablando que no solo de grupos sociales, ¿verdad?, sino también sectores productivos, porque vimos al CONEP por allí, además de las vistas públicas en el Congreso, en la Cámara de Diputados, sino que también iban con su propuesta de que había que tomar en cuenta de que esto podría tener algún impacto negativo, ¿verdad?, en los empleos y básicamente hasta en la economía, aunque sabemos que el gobierno, la intención es poder recaudar más recursos económicos y, obviamente, cumplir con una serie de obras también que se llevan a cabo, y también a nivel de salud, educación, seguridad ciudadana, por supuesto, obra de infraestructura, y el presidente ya, como todos sabemos, dio el pasado sábado su declaración, donde había que, bueno, echaba para atrás, retiraba esta propuesta de reforma fiscal, de ley de modernización fiscal, y que lo hacía tomando en cuenta para evitar quizás situación negativa en el país, inestabilidad en el país, por los sectores que ya se estaban quizás conformando para una inestabilidad, y que, qué bueno que el presidente Luis Abinader, aunque sabemos que, repito, fue una decisión sumamente cuesta arriba para el gobierno, porque va a dejar de percibir quizás esos recursos por esa vía que estaba buscando, pero fue lo más sensato de parte de que el presidente escuchó al pueblo, el presidente escuchó a los sectores productivos, Gaby, y que, por supuesto, esto fue una decisión difícil, incluso el presidente tenía presión desde el punto de vista, desde el punto de vista incluso del propio gobierno, del propio, de algunos funcionarios que entendían que sí se llevaba a cabo, pero el presidente fue sensato y dijo, no, si hago esto, entonces va a crear una situación que va a ser insostenible, entonces no se va a lograr el objetivo que quizás queremos que es lograr mayores ingresos, al menos 122 mil millones de pesos, que entonces sería buscarlo por otra vía o el gobierno ya tendrá su alternativa, pero la verdad es que sí, en cualquier momento, sea en un mes, dos, un año, no sé cuánto tiempo, el gobierno va a tener que buscar la alternativa de reforma, en este caso, la parte fiscal, o ver de dónde va a lograr recursos, Gaby. Y antes de que tú, por supuesto, también de tu comentario en ese sentido, yo entiendo que el gobierno tiene que auxiliarse o buscar la alternativa ya administrativa o buscar la forma de que sectores que no pagan impuestos, sabemos que se habla de un 47%, casi el 50%, imagínese usted que no pagan impuestos, que evaden los impuestos, entonces otro 50 y tanto es que paga los impuestos, entonces a ese sector hay que ver el mecanismo que busca el gobierno, que puede desarrollar el gobierno las estrategias para que esa gente pague impuestos, porque entonces hay un desequilibrio y que también el gobierno necesita mayores recursos, y sobre todo de quienes evaden los impuestos puedan ponerse al día y puedan también, por supuesto, para la estabilidad del país, el crecimiento y las obras que están pendientes, por supuesto, se puedan lograr en ese sentido, por supuesto, cargar a quienes no pagan, a quienes evaden, porque si muchos pagamos, o un grupo pagamos y otro no, entonces no hay un equilibrio en el Estado dominicano. No, ciertamente somos quienes sufrimos la consecuencia, a mí me parece que políticamente la decisión correcta, la decisión que toma Binader, porque además de escuchar al pueblo, también escucha a esos sectores opositores al gobierno, que habían reunido ya un gran grupo de personas, pero sin embargo, esto demuestra que hay voluntad política atrás de esta reforma fiscal, que algunos incluso apuntan a que tal vez sea un plan internacional, ya entendiendo la deuda que hoy asciende a un 60%, o sea, que tenemos una deuda que es insostenible, por eso se podría alegar que incluso tenemos organismos internacionales como el FMI y otros bancos a los cuales la República Dominicana le debe dinero quienes estarían detrás de esta reforma. Pero sin embargo, lo que aquí podemos destacar es que el presidente tomó, como dije anteriormente, la decisión, la mejor decisión políticamente, pero podemos entender que no es la mejor decisión económicamente. Por supuesto. Porque hay que recaudar el dinero, hay que recaudarlo. Ahora, sin embargo, como tú decías, y estoy muy de acuerdo, es que hay que atacar, los dos puntos más importantes a atacar son el punto de elevación, que como tú decías, haciendo un 47%, estamos hablando casi de la mitad de la población. Y en este término de la deuda también, las auditorías, las deudas de los préstamos, que ahí también podríamos recaudar una cantidad de dinero y que no vuelva a pasar. Porque como vimos en muchas visas públicas, como denunciaban el pueblo, es cierto que el Congreso se... Bueno, podríamos decir que en un lapso del 2020 al 2024 aprobó varios préstamos, a los cuales, como se había dicho en las visas públicas, no se sabe si el dinero de verdad llegó a su destino o si se gastó o si no, o tal vez ni siquiera en un principio se sabía para qué estaban destinados a su presa. Aunque se discuten en la Cámara, pero es bueno que la gente vaya sabiendo cómo va aumentando la deuda, cómo va disminuyendo. Claro, claro. O sea, dónde se destina el dinero. O sea, que es evidente que hay un despilfarro de dinero en el Estado y creo que eso sería lo que primero tendríamos que atacar en términos de una reforma fiscal. En vez de aumentar la carga impositiva a un sector que ya viene pagando y a un sector que paga por todo el país y no todo el país paga. Creo que ahí hay que estar a clave, que pagamos por todo un país y no todo un país paga. Bueno, realmente sí, esa es la realidad. Y bueno, hay que hablar claro, hay que hablar claro. Aquí hay empresas. Puede ser que no todas sean nacionales, pero hay hasta extranjeras, ¿verdad? Extranjeras, que buscan la forma de que la gente pague en efectivo. ¿Y con qué fin es? No, claro. Evadir impuestos. No pagar los impuestos. Incluso hay negocios que no te cogen. Y cuando tú dices, no, pero yo quiero pagar, yo quiero que me den un comprobante, por favor. ¿Me puede dar comprobante? No, no damos facturas. Bueno, eso le sube X cantidad, que ni siquiera es lo que establece. O sea, para llevar a la persona que está demandando el producto o el servicio, se vea obligado a pagar como ellos quieren, en dinero líquido, en dinero efectivo, para evadir los impuestos. Entonces, por ahí hay que atacar. Hay otras formas también que ya han expresado sin número una cantidad importante de propuestas que el gobierno, yo sé que la va a analizar, va a tomar en cuenta, pero de algún punto hay que, obviamente, regaudar más dinero, más recursos económicos para poder cumplir también, además de la deuda, por supuesto, y también las obras que viene ejecutando el gobierno y que sabemos, quizás el momentum, como dicen, el momentum, el timing del gobierno y la estrategia del ejecutivo fue tomando en cuenta como estamos. Sabemos que ahora viene, básicamente ya estamos a pocos días del mes de noviembre, que se va rápido y ahí viene diciembre. Lamentablemente, para bien o para mal, en el mes de diciembre los comerciantes, y todo el mundo aquí sabe, no todos, pero una parte importante de los comerciantes, aumentan los productos básicos o de la canasta familiar, pero es por disposición del Estado, del gobierno, no. Yo sé que la mayoría lo hacen, dice, bueno, es diciembre, todo el mundo quizás tiene mayores recursos económicos, vamos a subir, vamos a buscar mayores beneficios, y sabemos que esto obviamente tiene un impacto también. Y entonces, ya que se había anunciado que a primero, o bueno, iniciando enero, entonces era que entraría en funcionamiento, en ejecución esta ley o propuesta de reforma fiscal que se echó para atrás, que se retiró. Bueno, eso también iba a ser una carga quizás negativa, y por eso toda esta situación. Fue sensata la decisión del presidente, fue a... Bueno, yo sé que quizás está dentro del mismo PRM o funcionarios, le decía, no, presidente, vamos a parar antes, pero presidente, repito, es mejor tú echar para atrás cualquier proyecto o cualquier iniciativa que tú puedas evitar situaciones adversas o problemas a futuro, o inestabilidad política, económica, social, como pasa en otras naciones de la región, que no hay que decir nombres, sabemos, y mejor ver cuál es el mecanismo de lograr mayores recursos económicos. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y seguimos con este tema que sigue bastante interesante todavía. No se mueva. Y estamos de vuelta aquí en Sobre la Noticia. Recuerden que pueden escuchar la transmisión a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche en RNN2, canal 67, y a través de nuestra plataforma de YouTube a las 7 de la noche y nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook y TikTok. Veníamos hablando sobre la decisión que tomó el presidente este sábado de retirar del Congreso el proyecto de modernización fiscal. Y a mí me parece que, que quería comentar contigo, Juan Francisco, que tenemos que celebrar esta victoria parcial, pero una victoria. Es una victoria. Ya que el pueblo, lo que podemos sacar de esta situación es que el pueblo no está dormido, Juan Francisco. Que el pueblo en momentos en que se siente ofuscado va a dar los cacerolazos, de que el pueblo va a salir a las calles, de que el pueblo va a protestar, de que el pueblo se va a informar. Me encantó ver la cantidad de información que maneja el pueblo, no solamente con el proyecto de modernización fiscal, también con el constitucional y también con el laboral. O sea, que estamos viendo que el pueblo dominicano no está dormido y que está atento. Tal vez una espiral de atención que surgió en el 2020, a raíz del 2020, porque ya el pueblo no se va a dejar que las cosas se le cuelen de esa manera. Lo pudimos ver a las vistas públicas, pero también lo pudimos ver en las redes sociales, también lo pudimos ver en las manifestaciones frente al Congreso, también lo pudimos escuchar en los cacerolazos. Así que sí tenemos que ver esta victoria, aunque sea parcial, como una victoria, porque fue lo que pudimos sacar de esta victoria. Es esto, que el pueblo dominicano no está dormido y que no se va a dejar colar cualquier cosa sin un consenso previo. Mira, básicamente algunos funcionarios y dirigentes también oficialistas se han expresado en ese sentido. En el caso de Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo de Indotel, ha expresado que, bueno, saluda la decisión del presidente Luis Abinader, pero que entiende que hacia futuro, y no muy lejano, va a haber que tomar decisiones tributarias para poder, obviamente, ir, repito, cumplir, poder seguir también con las obras, pero también los compromisos que tiene el Estado, que tiene el gobierno, porque es con recursos que también se ejecutan las obras, que se mejora la seguridad ciudadana, como lo hablaba, por supuesto, el vocero, o más bien, sí, Homero Figueroa, que hablaba en un programa más temprano de que, sí, el gobierno con cabeza fría tomó la decisión de escuchar al pueblo y actuar en ese sentido, pero también sabe de esos compromisos que tiene y de también cómo el gobierno tiene que hacer los esfuerzos para poder recaudar los recursos que sean necesarios. Veo que también Roberto Fulcar habla en ese sentido de que, bueno, el gobierno se ha echado esa intención, atribuye también presión de parte de la oposición, pero esto yo creo que tomó quizás más cuerpo dentro de lo que son el sector de la clase media, clase media baja también, más que, es más, es más. En honor a la verdad hay que decir que Miguel Vargas Maldonado del PRD, el presidente del PRD, fue el primero que yo escuché de que retiraran, o sea, habla de los partidos políticos. Claro, sí, que la retirara de lleno. La retirara de lleno. Lo propio lo hizo el presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, que también ha sido presidente tres veces. Entonces, asumo que también sabe que estas son decisiones muy difíciles para el Ejecutivo, para el presidente, que genera mucho rechazo. Claro, Omar Fernández, pero también otros partidos se expresaban, sin dejar de lado, por supuesto, los grupos que frente al Congreso Nacional llevaban la vigilia ya por varios días, y que también hablaban de que lo que querían era que se dejara sin efecto. Bueno, se logró todo esto, y repito, ya algunos funcionarios se han expresado, y bueno, vamos a ver qué puede pasar aquí en lo adelante, y cómo el gobierno va ahí, ¿verdad?, tomando en cuenta también de dónde puede lograr mayores ingresos para también ir cumpliendo. El presidente y el gobierno han hablado de que tienen la intención también de control en el gasto. Hay que hablar claro que ellos también han expresado eso, y saben, y están conscientes de que eso es una realidad. Y también hay que ver, ellos midieron y miden, por supuesto, el gobierno mide las acciones que van a tener algún tipo de impacto en el Estado Dominicano, en la población en sentido general. Y bueno, el presidente fue bien valorado cuando la modificación de la Constitución, que es recientemente, por supuesto, dentro de las propuestas de reformas que presenta el Ejecutivo, y en estas modificaciones, que sabemos que ya se habla de que son dos periodos, nunca jamás lo ha dejado claro, la gente saludó esa posición del presidente Luis Abinader, que estando en el poder, que puede hacer con la mayoría en el Congreso, tomar esta decisión, yo creo que nadie cuestiona eso. Y incluso se midió, y dice que una cantidad importante de la población valora que se haya modificado la Constitución para eso, para mantener los periodos y nunca jamás, además de unificar las elecciones, que sabemos que son gastos importantes que tienen el Estado Dominicano, porque los recursos, básicamente, de los partidos salen también por ley del presupuesto nacional del Estado, y eso también es un costo, muchos entienden que debería disminuirse, pero bueno, eso es una cuestión que se va a discutir más adelante entre los partidos políticos, y bueno, yo creo que sí, que básicamente estas decisiones tienen impacto, y además el presidente presentó, y ya también se está conociendo, otras reformas como la reforma al Código Laboral, que había alguna diferencia ahí con las cesantías, y parece que se ha podido llegar a algún acuerdo, y qué bueno que sigan avanzando las propuestas de reforma, hay muchos que entienden que debe ir al Consejo Económico y Social, quizás allí sería algún pulmón para ver los sectores, pero también sabemos que el presidente, en su primera gestión de gobierno, sometió ante el Consejo Económico y Social estas propuestas de modificación, o de reformas, básicamente, y como que allí la oposición se retiró, no había consenso, y la cosa, bueno, ya sabemos la historia. En cuanto a la Constitución Constitucional, creo que sí hubo un diálogo al principio, hubo un diálogo, hubo su parte contrariada, sin embargo yo creo que se puede llegar a un consenso relativamente rápido, porque como fue planteada la reforma constitucional, de que era necesaria, ya eso no es lo que estamos discutiendo en el momento, pero como fue planteada, se vio como una mejora a la Constitución y a la democracia del país, ¿quién se le podía haber opuesto a la democracia? Y realmente las medidas son bastante buenas, incluso son modelos que utilizan países a los que nosotros le hacemos referencia. Como Estados Unidos, por ejemplo. Claro, hay que decirlo. Entonces ahí creo que fue un palo, podríamos decir, porque fue aprobada, no tuvo mayor discusión luego de que ya hoy, incluso la semana pasada fue promulgada por esa, o sea, ya eso es una realidad. Ahora, en el caso de la reforma laboral, yo creo que sí va a haber un poquito de tema todavía, porque el tema de la cesantía ya es un freno de lleno para el sector empresarial, que ha dado varias propuestas, incluso hay algunas con las que, podríamos estar de acuerdo o no, pero tienen sentido, podríamos decir, porque ellos ni siquiera proponen que se retire de lleno de la cesantía, y tampoco que estas propuestas afecten a todos los que ya hoy son trabajadores, incluso dicen que los modelos se corten en el sentido de que el plan de cesantía que teníamos viejo se utilice para todo lo que ya están dentro de ese plan de cesantía y que ahí hay un corte. Y ya el nuevo plan sea de ahí en adelante, que tampoco me parece algo tan descabellado, entendiendo que al final la cesantía es un dinero que se te paga luego de tú haber acumulado una cantidad de años, sin embargo, es un dinero que se te da de golpe, se te da de lleno, y tú puedes, ahí no vamos a decir si tú lo vas a gastar o no, pero tú sabes que un dinero, una gran cantidad de dinero de golpe, eso tampoco te va a dar para vivir un largo tiempo. Entiendo yo que un fondo, que es un fondo de pensión incluso, o un fondo para este caso en específico, para este riesgo de tu perder tu trabajo, tendría más sentido y vendría más córdia con una realidad en la cual tú no te vas a pensionar todavía, o te queda mucho año en lo que tú todavía puedes trabajar, o te queda mucho año en lo que tú no te vas a poder mantener mensualmente, porque no vas a tener ese ingreso. Así que me parece que el sector empresarial tampoco está dando unas propuestas muy descabelladas, podríamos decir. Bueno, pero tú sabes que, bueno, viéndonos ya a Santiago, veo que hoy justamente ya la cosa está un poco más tranquila hoy lunes, por lo tenso que esto generó, porque hay que decir la realidad. Y veo entonces que hoy los choferes de Concho, de Santiago, básicamente, están llamando a una serie de manifestaciones, tomando en cuenta que no se le está cumpliendo, que el modelo de transporte tiene las situaciones, el teleférico de Santiago. Bueno, y básicamente hablamos de la Central Nacional de Trabajadores de Transporte, quien es Juan Marte, que sabemos que lo dirige, ha llamado a manifestarse en ese sentido. Yo creo que lo más sensato es, en estos momentos, retomar los diálogos, cualquier diferencia, porque si entonces también uno se pasa el tiempo nada más en esas críticas, obviamente, y no yendo al diálogo, entonces esto es lo que hace que afecta el aparato productivo del país. En este caso de Santiago, como vemos que ya se ha manifestado y se está manifestando. Entonces, hay que también dialogar, hay que también sentarse en la mesa del diálogo. Y yo creo que esto también debe servir para el gobierno de que, por supuesto, cuando se van a tomar decisiones importantes, primero tratar de buscar el consenso, pese a que tiene la mayoría, y todos lo sabemos, en el Congreso para lograr cualquier proyecto. El consenso, y así se busca la salida a cualquier situación, y en beneficio de todos, incluyendo, por supuesto, al gobierno. Y que hace que la imagen del gobierno que escucha, del gobierno democrático, que lo han mantenido durante estos años, no se le caiga. Porque lo que el pueblo, la fe que tiene el pueblo en el PRM, podríamos decir, es por este primer mandato, que podemos decir que para muchos fue excelente. Sí, sí, así es. Y ha sabido también reconocer cuando tiene alguna situación, y eso creo que la población, en sentido general, lo valora. Mira, antes de, por supuesto, irnos, hay que decir que ya la jueza en el día de hoy se va a conocer el fallo, justamente, de Elizabeth Silverio, ¿verdad? La mujer, la neurocientífica, que es un poco controversial, y que sabemos que se lleva a cabo una situación de justicia, un caso de justicia, por supuesta falsificación, ya sabemos todo esto que ha ocurrido, y vamos a ver la decisión que toma la jueza en ese sentido, que, repito, hoy se conoce si realmente la envía a prisión o si la deja en libertad, tomando en cuenta, ¿verdad?, los argumentos que han presentado, tanto la defensa como el Ministerio Público que pide prisión para esta manera. Que piden 10 años, incluso. Bueno, ya ustedes saben. Incluso hay quienes defienden a Elizabeth. Sí, bueno, ella ha dicho que tiene sus documentos, que la intención nunca ha sido dañar, pero vamos a ver. Vamos a ver. Pero ella lo que incluso muchos la defienden alegando que ella participaba como intermediario, ya que ella no directamente se relacionaba con los niños, sino que ella era quien estaba delante de la operación, pero no quien trataba directamente con los niños. Sin embargo, a mí me parece que tratándose de un tema de salud mental, tema de educación, tema de jóvenes. No, y básicamente los niños con condiciones especiales, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un servicio. Entonces, sí debe haber control cuando se trata de la salud, sobre todo en los pequeños, ¿verdad?, o cualquier persona, de cualquier edad. Y vamos a ver, repito, porque hay que ver los argumentos, las pruebas, todos los que presenten ambas partes, en este caso, y hoy sabremos. Pero y también hay que aplaudir el trabajo que ha hecho Nuria con eso, porque eso es lo que invita, es que nadie lo vuelva a hacer. Sí, exactamente. Sí, se pone un ejemplo con Elizabeth Silverio, o también con el cirujano, incluso, que ella también en su momento ha visto. Eso creó un precedente, ya todo el mundo va a estar libre. Aunque a Nuria dice que no le gustó que la haya llevado, ¿verdad?, como testigo a descargo, que es bueno, tú vas básicamente y te hacen una serie de preguntas sobre el caso que ya tú has investigado, pero ella dice que solo hizo un trabajo, obviamente periodístico, denunciando informaciones o contenidos que le llegó, y que obviamente la intención es esa, de que no se actúe de manera irregular en cualquier tipo de situaciones, y obviamente cuando se trata de salud, mucho menos. No, 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 así es, así es. Y antes de cerrar, Juan Francisco, la verdad es que esta conversación, estas dos semanas de conversación de la reforma fiscal, han dejado de lado otros temas que son de suma importancia. Dejamos el tema de Haití de lado, sabiendo que todavía se siguen deportando, pero sin embargo en Haití la situación está muy tensa. Las bandas armadas han reaccionado de la peor manera a la intervención multinacional, que justamente llegaron más soldados este fin de semana de Bahamas. Bueno, y que le están dando duro a las bandas. No sé cómo van a dar, pero las bandas le están dando duro también para atrás. También hay una situación ahí, sí. En esta semana, justamente en esta semana, y más en este fin de semana, donde se dieron los mayores enfrentamientos, se hablan de varios muertos, heridos, desplazamientos. O sea, que la situación en Haití la hemos silenciado un poco, pero está muy, muy, muy tensa. Está cariada la situación. Y nosotros también estamos muy tensos con Haití, porque todavía sigue la deportación. Bueno, y saludo. Bueno, y pedir a los cubanos que están en una situación ya difícil por el huracán que afecta a esa zona y que ya ha dejado a sectores sin luz, lamentablemente. Pero este lunes ya se nos ha ido. Así es. Sabemos que los lunes, cuando la información está buena, el tiempo se va rápido. Pero nos vemos mañana con las siguientes informaciones. Y estamos en pelota, ¿eh? Estamos en pelota, estamos en pelota.